¡Aplausos! ¡Aplausos! Por esos que han だido ju' estén Y cuando me vayas Que solo vienen a mi y tal Dando sueños que recordar Que cuando me vayas Kofés que te过as Y ya no entrego en libertad, este orgullo de azar, que cuando me haga nada de aquí, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera, la que me vio ganar, la que me vio crecer, la que me vio ganar. Y me enseñó a perder, que cuando me haga nada de aquí, me quiera, 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 Tú no estás, no te cuesta O te voy a dar la patrima por el fin Que solo te voy a dar la patrima O te voy a dar la patrima ¡Gracias!